Desde hace cuatro días permanecen cerrados los puntos de servicios ganas en tres municipios de la zona. Supuestas amenazas de grupos armados provocarían el cierre. Nechí es una de las localidades afectadas. El Bagre, Zaragoza y Nechí son los municipios donde las casas de apuestas tuvieron que cerrar sus puertas. En total son 18. Donde llegaron personas amenazando a los que se encargan de administrar los puntos ganas. De inmediato una respuesta institucional. Nosotros ubicamos hombres de la Policía Nacional. Pese a las intimidaciones, hoy los puntos en Nechí, que llevaban cerrados cuatro días, abrieron sus puertas para ofrecer sus servicios con el acompañamiento de las autoridades. Para el día de hoy se normalizó el servicio con total tranquilidad, así como está transcurriendo en estos momentos. En el Bagre y Zaragoza solo están trabajando las sedes principales. Los demás puntos permanecen cerrados.